Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vladimir Ipun. Nuestro invitado de esta noche, Timoteo Zambrano, líder del campeón. ¿Cómo estás, Timoteo? ¿Cómo estás, Vladimir? Buenas noches. Bien, bien. Por aquí bien, no sé por allá. Bien, bien, todo en orden. Bueno, Timoteo, caramba, en estos días asistí a un evento de Cambiemos en el cual presentaron al país unas cuñas que van a generar cierta polémica, porque tienen que ver con los derechos de la comunidad LGBTI, tienen que ver con temas de inclusión, maltrato a la mujer, etc. Tienen que ser una parte del debate actual en Venezuela. ¿Qué cambió en Cambiemos para que se debiera meterse en ese tema? Bueno, tú sabes que la razón de la existencia de Cambiemos originalmente viene dada por la lucha por consagrarle derechos a esas comunidades que han sido tan discriminadas a lo largo de tantos años. Incluso al principio habíamos pensado, los fundadores de Cambiemos, era constituir una ONG que nos permitiera trabajar por garantizar esos derechos desde distintos ángulos, ¿no? Podía ser desde el punto de vista de actuar en los organismos jurisdiccionales o también en el poder legislativo, en el poder municipal o en el poder legislativo regional y a través de los órganos de gobierno. Eso era nuestra idea, pero al final privó en primer lugar poder constituirnos porque éramos un grupo de diputados como fracción parlamentaria absolutamente independiente con ese objetivo. Y luego al final terminamos constituyendo, Cambiemos como un movimiento ciudadano que obviamente cumple con la ley electoral, la ley de partidos políticos. Entonces, hoy en día somos un partido, pero la esencia, la esencia, más allá de lo ideológico, yo a veces digo que nosotros no somos un partido, diría que su centro fundamental sea la ideología, ¿no? Nuestro centro fundamental, nuestra razón de existir es la lucha por los derechos de los ciudadanos y sobre todo esas comunidades que han sido excluidas, que han sido perseguidas a lo largo de tantos años. Y ahí nos estamos concentrados. Entonces, en esta oportunidad, Vladimir, quizás la campaña, como es una mega elección, nos da la oportunidad para dar ese paso tan importante, de alguna manera para que el país, esas comunidades, esas minorías puedan ver cuál es nuestro objeto en nuestra lucha política y esto nos va a permitir, segurísimo, este proceso electoral. No es una lucha contra nadie, es una lucha para favorecer a esas comunidades. Ahora, Timoteo, ¿qué cambió en ti, digamos, frente a esos temas? Porque tú fuiste militante de Acción Democrática, estuviste en un nuevo tiempo, y yo nunca te escuché reivindicando esos temas. Bueno, acuérdate que yo... No, fíjate tú que, por el contrario, Vladimir, siempre fui un militante de esos temas, porque mi actividad era fundamentalmente internacional en Acción Democrática. Además de haber sido directo, fui aquí, fui, competimos, por cierto, tú y yo en una oportunidad. Mira, pero como tenía la responsabilidad internacional, primero la juventud y después el partido, bueno, mira, sencillamente en el desarrollo, en el avance de estas políticas progresistas, a lo largo de mi vida política, la viví muy de cerca y pude ayudar, pude trabajar muchísimo. De alguna manera era la voz del partido de Acción Democrática en la Internacional Socialista para consagrar todos estos derechos, ¿no? Fue así históricamente mi participación. No había en el país, no tenía yo un protagonista en el país con estos temas, ¿no? Pero sí en el campo internacional. O sea que he estado en contacto muchísimo con esos temas desde que eso empezó, desde que esa corriente en el mundo se inició. Ahora, Timoteo, tu compañero de Acción Democrática o tus compañeros de la Alianza Democrática que no están conectados con esos temas, no te echan broma, no te gastan broma, ¿no te dices? Tú sabes que en todos lados te pueden hacer el bullying, ¿no? Pero no, pero no, fíjate tú ahí, fíjate tú, Acción Democrática está en esos temas, tiene una coordinación de LGTB y de mujeres y de equidad y de igualdad. Es que esos son temas globales, eso no es, eso ya no es un tema por sexo. Esos son temas globales en que el mundo va hacia eso. Ya esa es una lucha, yo te diría incluso, Vladimir, que esa es una lucha que hoy está ganada. Lo que hay que hacer es instrumentarla, implementar reformas legislativas, nuevas leyes que puedan consagrar esos derechos. En fin, yo creo que el mundo, indefectiblemente, va a la consagración de esos derechos para que todo eso, lo que hoy llamamos minoría, a la gente no le gusta que se diga, no, si son algunas, en algunos casos, minoría, es para que sean justamente mayoría, que formen parte de la mayoría, pero en igualdad de condiciones, en igualdad de derechos. Por ejemplo, hay temas que son polémicos. Fíjate, fíjate, incluso te diría, te diría que yo no le veo, es una visión religiosa, ¿no? Yo respeto mucho el tema religioso, yo no lo veo desde la fe, de la fe religiosa para nada. Sé que hay muchos confesionales que nunca van a respaldar esto, pero yo lo veo desde el derecho ciudadano que ellos deben tener. Esa discriminación no es aceptable, esa desigualdad no es aceptable, por ejemplo. No es aceptable en que la mujer hoy pueda ganar su salario en una misma profesión, en un mismo trabajo, un 70, un 60, un 70% de diferencia menos que el hombre. Eso es inaceptable. Por darte un ejemplo. Y en el caso del matrimonio igualitario es lo mismo. Es decir, bueno, si ellos han decidido transitar esa ruta, bueno, lo lógico es que tengan igualitos los mismos derechos. Primero, por razones de sus bienes, por razones de la comunidad ganancial, por razones de su vida misma, ¿no? Que deben tener los derechos que tiene una pareja distinta, ¿no? De hombre y mujer. ¿Tú estás de acuerdo con el matrimonio igualitario? Sí, yo estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario. Totalmente. ¿Estás de acuerdo con que las parejas homosexuales adopten niños? Bueno, ahí no lo tengo todavía claro en el tema de la adopción, pero no me niego per se a eso. Es cuestión de lograr que bajemos el tema. Obviamente, lo mejor que pueda ocurrir, que se pueda dar para que puedan haber adopciones. Pero no me niego, o sea, ¿no? No he negado a ver ese tema, ¿no? En el partido, en cambio, ¿no? Te puedo decir que sí hay una corriente, yo diría, bastante clara en que las parejas del mismo sexo puedan también ir a la adopción de niños, ¿no? Pero bueno, yo creo que ese debate hay que abrirlo en lo claro en la sociedad venezolana. Lo que me parece es que no se quiera abrir ese debate y hay que abrir ese debate. Fíjate, Timoteo, las cuñas de Cambiemos que se presentaron en la semana pasada, se les presentaron a la prensa. Hay algunas que, bueno, hablan de, por ejemplo, personas con discapacidad, hablan de relaciones entre mujeres, una relación, ponen un ejemplo de una pareja que es lesbiana, ponen ejemplo de un transexual, etc. Y sobre todo estos dos temas pueden generar roces en la alianza democrática. Yo, por ejemplo, comentaba la semana antes de que publicaran un proyecto, yo anunciaba que ustedes tenían estas cuñas y decía que, ¿qué pensará Bertucci? Y entonces tuvimos un intercambio de tweets sobre el tema, ¿no? Y bueno, me gustaría saber si lo has conversado con Bertucci. ¿Qué piensa Bernabé? ¿Qué piensan tus aliados? No, yo con Bertucci no lo he conversado, pero sí te comento que con otro colega de la alianza, pero así muy tangencialmente, ¿no? Ha surgido el tema, y bien, o sea, yo creo que, como te digo, eso hoy en día está muy extendido en el mundo, de tal manera que yo creo que Venezuela no se puede quedar atrás en esto y debe seguir avanzando en estos temas progresistas que son importantes para que tengamos una sociedad mucho más igualitaria. Fíjate, los temas, estos temas no han avanzado en la asamblea, el matrimonio igualitario, adopción, etcétera, no ha avanzado en la asamblea precisamente porque sectores conservadores, tanto del chavismo como de la oposición, lo han entrabado de alguna forma, y allí coinciden en esto, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que hay en los distintos, bueno, es que los partidos son internamente también diversos y son plurales en estas cosas, ¿no? Entonces, ahí quienes, efectivamente, yo diría que hay muchos confesionales en muchos sitios, en muchas organizaciones políticas, pero creo que, es lo que te decía, eso será inevitable en las organizaciones políticas hay cantidad de individualidades que están en ese lado, ¿no? De tal manera que ellos son los primeros que están empujando para que su derecho se les pueda consagrar. Y más que nosotros nos descambiemos, nosotros no vamos a decir a una organización política que tienen que entrar por estas ideas nuestras. Eso surge en la misma organización política porque, evidentemente, hay un número importante de ciudadanos homosexuales, gays, hombres, mujeres, etcétera, que están peleando por su derecho a lo interno a esas organizaciones políticas. Porque, claro, se sienten vulnerados, se sienten discriminados. Y si nosotros queremos hablar de igualdad como consigna política, el partido tiene que sincerar. La igualdad empieza por allí. Mira, la homosexualidad debe ser aceptada en la Fuerza Armada, Timoteo. Debe ser aceptada en la Fuerza Armada. Me parece que la Fuerza Armada en esa zona tiene que sincerarse también y asumir eso con... Claro, tiene que asumirlo porque existe. El tema es que existe la EMIR. No se puede tocar el tapar el socundero en la Fuerza Armada, pero además... Pero en lo general y en lo particular. ¿Cómo? Existe en lo general y en lo particular. Sí. Claro. Entonces, yo creo que la Fuerza Armada tiene que hacer también una revisión muy interna de darle los derechos a los homosexuales que están en la Fuerza Armada. Porque, bueno, entraron, están allí. Yo no veo por qué no le pueden respetar esas condiciones. Claro. Además, la ley de la Fuerza Armada nuestra tiene que ser modificada en un artículo donde se expulsa y se castiga a quien es encontrado siendo homosexual, hombre o mujer. Entonces, bueno, eso a mí me parece que la Fuerza Armada tiene que hacerse una revisión. Ese artículo hay que cambiarlo porque es además violatorio de derechos humanos. Ese artículo no puede seguir prevaleciendo en la ley de la Fuerza Armada. Mira, ha habido con la militancia que comparte pues toda la defensa de los derechos LGBTI de la comunidad LGBTI que forma parte de Cambiemos. ¿Han tenido resistencia por ejemplo a apoyar a Javier Bertucci que representa al movimiento de los evangélicos, de los cristianos? Bueno, yo te decía que esto no es contra nadie. Nosotros respetamos muchísimo el tema religioso y desde la religión vamos a cometer el error de ir contra la fe que profesan esa religión. Somos muy respetuosos, no lo vemos desde esa perspectiva. Nosotros decimos que lo que nosotros planteamos es de los derechos ciudadanos, de los derechos civiles. Ahora, yo creo que el mundo religioso debe ver esto como lo ve el Papa Francisco, es decir, ¿quién soy yo para cuestionar el sexo? Bueno, yo creo que es una solución, es una salida yo diría bastante razonada porque lo que el Papa Francisco al final lo que está diciendo es que hay que respetar los derechos a esa comunidad. También es que mira, Bertucci es un amigo, un aliado, bueno, él tiene una comunidad religiosa importante la cual nosotros respetamos mucho y además estamos haciendo campaña en el Estado de Carabobo por Bertucci para que sea el próximo gobernador de Carabobo. Y en Carabobo existe esta comunidad es una comunidad fuerte, tendrá que ver electoralmente, políticamente, reconocer esa comunidad, eso es lo que yo aspiraría es que la reconozca y que al final sin duda alguna pueda ser solidaria y ayudar a que ellos tengan sus derechos. ¿Sabes, Marímil, que la gente cree que vincularme o pasarme de gay o mensuales eso me ofende? No, yo no lo soy, pero no me ofende que te lo diga, porque estoy luchando por los derechos de esas comunidades. Yo también reivindico sus derechos, ¿no? Yo digo porque de repente, como dicen, las conductas se demuestran, digamos, en la práctica, hacerse una foto con ellos, salir con ellos, tomarse un trago con ellos, qué sé yo, con ellos o ellas, ¿no? Sin que eso implique ninguna etiqueta, precisamente a propósito de las cuñas que ustedes hicieron. Claro, hay que quitarle esa etiqueta. Mira, fíjate tú, España, que es un país tremendamente católico y muy confesional, donde hay una derecha fuerte, que se opuso tenazmente a estos temas progresistas, hoy en día España resolvió ese problema, ese tema y hasta la extrema derecha, la ultraderecha, hoy en día son defensores de estas políticas progresistas. Y vosotros, vamos a pasar a otros temas, me gustaría comentarte un poco sobre lo que ha pasado con Alex Zapp, esta decisión del gobierno de levantarse de la mesa en México, ¿crees que es definitiva? ¿En qué medida esta decisión de Estados Unidos de extraditar a Alex Zapp? Es un típico y si eso Bueno, tú sabes que algún sector lo pusieron. Tú sabes que en una negociación de este tipo y bueno, en este tipo de negociaciones que son más políticas o están en el ámbito político, hay muchos temas sobrevenidos y cada quien marca su estrategia, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos está ocurriendo. Y bueno, ¿qué hay que buscar? ¿Qué quiere lograr cada quien? Bueno, el gobierno en su estrategia colócalo a Alex Zapp como un elemento central de una estrategia que tiene, que presumo que tiene, para obtener mayores ventajas en esa negociación? que tiene también que ver con lograr desescalar las sanciones que tiene el país. Bueno, y el G4 o el extremismo tendrá la otra estrategia de ver cómo ellos logran entonces unas elecciones adelantadas presidenciales. Yo creo que ahí está digamos el centro de ese debate entre las dos partes. Ahora bien, yo creo que ninguno debe levantarse definitivamente de la mesa. Creo que yo esperaría que esta decisión del gobierno sea una decisión transitoria y que ambas partes restablezca la negociación. Esa negociación es importante para el país. Yo creo que Venezuela no puede amanecer sin otro acuerdo y ya tenemos uno que nos ha llevado que hemos creado todas estas condiciones que nos ha llevado a dos procesos electorales. El parlamentario el año pasado y la media elección que vamos a tener el 21 de noviembre. Eso fue gracias a la mesa de diálogo nacional la que llamaron la mesita. Bueno, aquí tenemos ese acuerdo y fíjense que gracias a ese acuerdo el país de alguna manera transita la normalidad en la Sí, yo diría que está transitando una cierta normalidad en el país. Ahora bueno, tenemos todavía tareas un poco delante como la reinstitucionalización que es muy importante pero yo creo que este proceso electoral nos va a llevar a cambiar muchísimas cosas este que va a ser en el 21 de noviembre. Yo aspiraría a que México se recomponga que ambas partes utilicen viejos mecanismos que son las bilaterales para recomponer esa mesa de México. Timoteo, finalmente leí carteles por allí en la protesta que había por la extradición del EXAP algún cartel que lo titulaba lo catalogaba como un héroe de la patria. ¿Tú crees que el EXAP es un héroe de la patria? ¿Es un héroe o un villano de esta historia? Bueno, yo eso lo dejo en la estrategia que tiene cada quien. Esas son estrategias de esta coyuntura. Así que yo no voy más allá porque no quisiera dar una opinión que se me pudiera vincular a favor de algunos de los lados. No, yo creo que esas son estrategias que obedecen a cada uno de los sectores que están aceptados en esa mesa. Bien, gracias Timoteo por habernos acompañado. Timoteo Zambrano, líder del partido Cambiemos. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Vladimir. A tu orden.